AVENGERS VERSUS X-MEN Diez días después, Javier dice, hola Eric, este le contesta, Charles, te estábamos esperando, bienvenido a Utopía. Te espera, al otro lado. Telepáticamente, Cíclope le dice, hola profesor, sé por qué ha venido, lo veo en su mente, este le contesta, entonces, seguro comprende perfectamente mi preocupación, el poder que poseen, la gente tiene miedo. Telepáticamente, Cíclope le dice, siempre me dijo que jamás deberíamos temer al mañana, este es un nuevo día, en estos instantes estamos transformando el mundo en un lugar mejor para los seres vivos. Lo que una vez fue estéril, ahora florece, donde antes hubo hambruna, ahora habrá festines, la sed dejará de existir, ya que todo hombre podrá beber de nuestra nueva fuente, y habrá energía ilimitada, totalmente gratis. No nos temerán, profesor, nos darán las gracias, es que no lo ve, el día que tanto ha anhelado, ya ha llegado, este es su sueño, Charles, y yo se lo doy. Dos días después, en la torre de los Avengers, Iron Man dice, ¿ven? Hubo una ligera variación en la telemetría del Fénix cuando se acercaba a la Tierra. Pantera Negra contesta, fueron varias, seguro que correcciones microscópicas. Logan dice, fue Hope, se los digo. Entra el capi preguntándoles, ya han tenido una semana, ¿tienen algún plan? Iron Man le responde, yo tengo unas cuantas cosas, armadura de batallas mejoradas, y una versión modificada del arma Mata Fénix. Logan dice, necesitamos algo más letal. Bestia contesta, basta, ¿qué estamos haciendo? El capi le responde, planes para lo peor. Logan dice, todos sabemos cómo acabará esto, Hank. Bestia les contesta, ¿lo sabemos con certeza? Tal como lo ha dicho T'Challa, no hemos visto ninguna prueba de ello, ahora mismo, mis amigos están rehaciendo el planeta en un lugar mejor, y aquí estoy con ustedes, tramando un plan para detenerlos, y posiblemente, matarlos. Se acabó señores, no gracias, este se retira. En Utopía, Cíclope le dice a Hope, esta no es una prisión, si no eres feliz aquí, puedes irte cuando quieras. Ella le dice, no puedo, quiero, pero me llama. Cíclope le pregunta, el poder infinito, si te lo ofrecería ahora, ¿lo aceptarías? Ella responde, sí. Este le contesta, pero lo rechazaste, y no lo quisiste, y ahora sé que no lo mereces. En otras partes del mundo, Luego en Kunlun, Lei Kung entra a una habitación. El anciano le dice, Dime, hueles a cenizas y carbonilla, Lei Kung. ¿Tienes algo que ya había visto antes? Este le responde, Apareció un pájaro de fuego en el cielo. Necesito el libro de los caídos. El anciano observa un libro y dice, Todo ha sucedido anteriormente. Fongi, La Silente, La Corazón Carmesí, El Puño del Dragón, Repelió al Fénix de Vida y Muerte, Evitó así el Renacimiento Celestial de la Tierra, Y el Ocaso de las Siete Capitales. Necesitas al Puño de Hierro. Tres días después, en la Casa Blanca, T'Challa le cuenta al presidente lo que ocurrió en la ONU. Cíclope dice, Usted es solo representante de su gente. Escúchenme, Le hemos dado todo lo necesario para una vida mejor al mundo, Pero podemos hacer más. A partir de hoy, Les damos la paz y libertad de la violencia. No toleraremos más sangre derramada entre humanos o mutantes. Hoy día, Se acabaron las guerras. Paz, Utopía. El presidente le dice a nuestros héroes, Creo en la humanidad. Tenemos una trayectoria de progreso continuo, Pero si el mundo funciona, Es porque ha existido cierta cultura de responsabilidad. Ahora mismo los X-Men carecen de eso, Y se debe hacer algo al respecto. En otro lugar, Wanda dice, Esto es lo próximo que sucederá. Horas después, El Capi dice, Lo único que importa de esta misión es Hope. Es la clave para entender la fuerza Fenix. Hawkeye pregunta, ¿Y si nos encontramos con cualquiera de los cinco? Wolverine responde, No tendríamos ninguna posibilidad, Pero la armadura que se ha inventado Tony, Nos proporcionará un poco más de pegada. No podemos teletransportarnos de regreso, Porque Magic estará al tanto de eso. Black Widow dice, Por eso, Saltaremos en un avión al norte de Autoplasia. Pantera Negra contesta, Yo no voy, Por lo mismo que soy representante de Wakanda. Iron Man dice, Lo entendemos de Chala. Recuerden, Solamente queremos a la chica. Los Avengers entran en acción. Tor dice, La tengo. El Capi grita, Retirada. En el instante, Aparece Cíclope y Emma. Ellos atacan. Wolverine no puede creer lo que está viendo. Aún así, Scott ataca. Este dice, Emma, Coge a Hop. Desarma Tony. Tor ataca. Pero este le dice, Soy vida y muerte. ¿Crees que temo al trueno y al relámpago? Emma dice que el presidente caos. Aparece, La bruja escarlata. Ella dice, Esto debe parar. Te pido clemencia, Scott. Para todos los hombres y mutantes. He visto a dónde conduce esto. Este le contesta, Nos estamos defendiendo, Wanda. Han venido a nuestra casa. Ella le dice, Y ahora se marcharán conmigo. Hop dice, Yo también quiero irme. Cíclope grita, Tú no vas a ninguna parte. Hop le contesta, Tú dijiste que podía irme cuando quisiera. Este le contesta, Esto es distinto. Wanda le dice a Hop, Sentirte sola entre tu gente, Es algo terrible. Ven conmigo. Cíclope al impedirlo, Le duele al tocarla. Ella se retira con los Avengers y Hop. Scott dice, Nos hemos convertido en una especie en peligro de extinción. Nos perseguían. Aún ahora cuando estamos haciendo un mundo mejor, La humanidad manda a sus héroes a arrebatarnos a nuestra especie. Para robarnos el mañana. Ya sé por qué. Por culpa de ellos. Ya no lo toleraré más. No más Avengers. Ellos se dirigen a la torre de los Avengers. Con su poder, No encuentran a ningún Avenger. Su objetivo ahora era deshacerse de la bruja Escarlata. Hasta que Magic, A través de un portal, Los encuentra. Magic se encuentra con Wanda. Tiene en su combate. Wanda se distrae al ver que a Visión lo hirieron. Pero ella contraataca. Emma llega y ve el cuerpo de Magic y dice, Wanda, Asesina de la raza mutante. Hawkeye dispara. Clint grita, Sal de aquí Wanda. Emma le grita, ¿Cómo te atreves? Wanda dice, Clint, No. El Capitán América le ayuda a retirarse. Van donde está Tony. Wanda se va furiosa, Y el Capi le dice a Tony, Hemos tenido una baja. Más tarde en Utopía, Ciclope dice, Somos capaces de rehacer el mundo, Pero no somos asesinos. Emma dice, Hawkeye sigue vivo, Y podemos curarlo. Scott dice, Permitiremos que se cure, Y luego, Lo llevaremos al calabozo X, Con el resto de prisioneros. Recuerden que esto no es una guerra, Es una misión de rescate. En Wakanda, Tony le dice a Pantera Negra, Bueno, Suponiendo que consigamos que los 5 mutantes Fenix, Estén en el mismo espacio físico que la armadura mejorada, Hay un 13% de probabilidad, De que desvíe la energía en su lugar de procedencia. Y sí, También un 100% de que mata el portador, Tanto si lo consigue como si no. Mira T'Challa, Esta es culpa mía, Fui yo quien se arrojó sin estar preparado, Y creó el problema. Si arreglarlo, Significa un billete únicamente de ida, Me lo he ganado. Este le contesta, La ciencia no falla, Y a ti te preocupa escribir tu obituario, No te suicidarás para liberarte de una solución. Wakanda es la sociedad más científica de la Tierra, Pero en esta ocasión, Debemos buscar soluciones en los reinos espirituales. El Capi le dice a su equipo, Que los X-Men, En algún lugar tienen como prisionero a sus amigos, Y Stark y T'Challa necesitan tiempo. Hop Summers, Es más experta en la fuerza Fenix y en los X-Men, Que ninguno de nosotros. Hop dice, Me entrené toda la vida para poseer al Fenix, Pero cuando era el momento, Me acobardé. Scott y los otros cuatro ya no son los mismos, Sé que quieren luchar contra los X-Men, Y detener al Fenix, Pero yo, Quiero salvar a mis amigos. Ellos le tienen un respeto al poder de la Bruja Escarlata, Pero también le tienen miedo. Strange dice, Con ese fin, Aquí los encantamientos de Ikon, Las ilusiones que crean, Harán que los portadores parezcan la Bruja Escarlata. También estos amuletos nos proporcionarán una salida segura. Más tarde en Nueva York, Coloso llega con los X-Men a atacar. Sharon se pone en el amuleto, Y se transforma en la Bruja Escarlata. Coloso dice, Wanda Massimov está aquí, Retírense Patrulla X. En Ucrania, Emma dice, ¿Cómo es posible? Está aquí. En el Círculo Ártico, Scott dice, Es un truco, No puede estar en todas partes al mismo tiempo, Así que ataquen. En el Océano Pacífico, Namor dice, Entonces Scott, ¿Dónde está la Bruja Escarlata? La original Wanda ataca diciendo, Perdóname. Una mutante va a atacar, Y en eso, Doctor Strange teletransporta al equipo. Ellos capturan a la mutante. Wanda dice, Namor, Vete. En Utopía, Namor llega asustado. En Wakanda, A través de un portal, Llega Iron Fist, Con un compañero, Y dice, Stark, Te presento a Leikun, El tronador, De Kun Lun. Él sabe cómo preparar a Hope. Leikun dice, El fuego del Fénix lo consumirá a todos, Y a continuación, Las ciudades celestiales. El receptáculo debe prepararse, O el orden infinito perecerá. Iron Fist dice, Tenemos que llevar a Hope a Kun Lun, Para entrenarla, Allí los Seismen nunca la encontrarán. En Utopía, Ciclope dice, Esto es inaceptable, Estamos mutilando a los Avengers, Cogemos prisioneros, Clausuramos instalaciones, Y los hacemos huir. A nosotros nos aman, A ellos los odian, Estamos transformando el planeta a un lugar mejor. Estamos ganando, Namor. Capitán América y la Bruja Escarlata caerán. Namor furioso le dice, Esto no es un juego, Puede que seas buen líder, Somers, Pero como gobernante, Eres un fracaso. Afuera, Emma le dice a Namor, No te equivocas. Este le contesta, Jamás lo hago en cuestión del estado, Se han llevado a uno de los nuestros, Lo habrán encerrado como un animal. Ella le da un beso, Y telepáticamente le dice, Sé dónde está, La tienen escondida en Wakanda, Y no se lo he dicho a Scott. Más tarde, Iron Fist dice, Hop y Wolverine, Ya han llegado a la ciudad. El Capi dice, Llevaremos el equipo de Stark, Y luego, Nos replegaremos a Kun Lun, Nos reagruparemos, Y seguiremos luchando. El Tronador le contesta, He fundido un agujero en la maquinaria celestial, Para venir aquí capitán, No se reparará con rapidez. Un sirviente de Pantera Negra le dice, Se ha levantado un muro de agua señor. El Capi desesperado dice, Namor ya está aquí. Namor grita, Guerra. Iron Man le dice, Ciérralo ya Tronador. Este le contesta, ¿Sabes lo que me ha costado abrirlo hombre de hierro? A Tony, No le quedó más opción que entrar con él. Wolverine dice, Kun Lun, Lugar donde nació el Kung Fu. En eso, Llega Iron Man con el Tronador. El Tronador dice, He cerrado el portal. Tony dice, Namor atacó, Tenemos trabajo que hacer aquí Logan. Hop, ¿Estás lista? Ella responde, Claro, Pero, ¿Lista para qué? En Wakanda. Pantera Negra Furioso dice, Lo mataré. El Capi dice, Esto es un acto de guerra contra gente inocente. Este le dice, Llama a todos tus Avengers. El Capi grita, Avengers, Reúnanse. Y empieza el combate. Pantera Negra le dice, Te mataré por esto. Namor contesta, Sabías que vendría a matarlos. Sabías que ahora sus poderes no son nada en comparación con el mío. Este le contesta, Sí lo sé, Estábamos ganando tiempo. Los Avengers atacan. En Utopía, Magneto le dice a Cíclope, Chequea esto Scott. Namor está haciendo lo que se le da la gana. Cíclope pregunta, ¿Sabías de esto Emma? Ella responde, Namor hará lo que crea que debe hacer. Y si pensaba lo contrario, Te engañabas. Mira el lado bueno. Ahora sabemos dónde están los Avengers. Este dice, Todos, Vamos a Wakanda. Wanda aparece y ataca. Spider-Man pregunta, ¿Hemos ganado? Pantera Negra dice, Hemos necesitado a todos para derrotarlo únicamente a él. Todas nuestras fuerzas. Miren lo que ha hecho a mi pueblo. Iron Fist dice, Los otros fénix vendrán por nosotros. Estamos atrapados. Somos blancos fáciles. En eso llegan los otros. En ese instante, El fénix se desprende del cuerpo en amor Y se dirige a los otros. El capi dice, Es hora de irse. Vámonos gente. Scott pregunta, ¿Lo han sentido? Magic dice, Namor ha caído. Su parte de la fuerza Ha pasado al resto de nosotros. Coloso pregunta, ¿Esto es lo que pasa cuando uno de nosotros cae? Ellos, Miran a T'Challa. Emma dice, No lo siento. ¿Dónde se habrán metido? Javier, Telepáticamente le hice acíclope. Esto tiene que parar ya, Scott. Es una locura. Todo lo que te enseñé. Lo que intenté inculcarte como hombre X. ¿Qué decepción más terrible? Este le contesta, Sal de mi cabeza, Charles. Únete a nosotros o déjanos en paz. Javier le contesta, Te quiero, Scott. Detén esto o te detendré. En Kunlun, Visión dice, Cierra el portal. Ironfist le da la bienvenida a todos. Spider-Man pregunta, ¿Lo que hemos conseguido es hacer más poderosa a los otros? Lamor le responde, Así que aunque ganemos, perdemos. Hope pregunta, ¿En realidad, ¿Cuál es el plan, Capi? Este, agacha la cabeza. Ocho días después, Spider-Man, se ha dedicado a entrenar a Hope, hasta que se abre un portal. Spider-Man, en sus pensamientos dice, Ya viene. Siempre que van a rescatar a compañeros, regresan con malas noticias. Este le pregunta, Espera, ¿Eso es todo? No puede ser. ¿Dónde? El Capi lo interrumpe diciendo, Le hemos perdido. Hemos perdido a Thor. Ahí afuera, nos han masacrado. Los huéspedes del Fénix, están más fuertes que nunca. Y la mitad de los nuestros, están heridos o desaparecidos. Hope pregunta, ¿Solo han vuelto ellos? Y Thor, Spider-Man le responde, Vuelve a entrenar. Ella le contesta, Ya estoy preparada. Este le dice, Si Ironfist dice que te entrenes, te entrenas. Una cosa que he aprendido de ser un Avenger, es que ya llegará tu momento. Es un gran grupo. Hay grandes como dioses, Holtz, supersoldados. Cuando eres un Avenger, nunca falla. Tarda o temprano, llega el momento de la verdad para ti. Así te asegura de estar lista. Este se va. En la enfermería, el Capi dice, No podemos seguir así. Dime que estamos haciendo algún progreso. Ironfist le contesta, Ojalá pudiera. Stark lleva encerrado tres días sin salir. Nadie ha visto a Pantera Negra. Y Hop, aún no está lista. El Capi dice, Tenemos que encontrar a la gente que nos falta. Tony encerrado dice, El Fénix, Los hechizos de Wanda, El puño de hierro, Todo encaja de alguna manera. En Rusia, Magic y Coloso, Dejan caer el cuerpo de Thor al volcán. Stor, Le dice a su grupo, El Fénix, Está corrompiendo a cada uno de ellos. Todos nosotros, Debemos marcharnos. En Etiopía, Emma le dice a Cíclope, Este lugar, Es el más inóspito que he encontrado. No hay mentes en kilómetros a la redonda, Y disfruto del silencio. Desde la caída de Namor, Desde que recibimos su poder, Entra en contacto con todas las mentes del mundo, Incluyendo de los Avengers. Ahora mismo, Podría entrar en ellas y apagarlos. Una parte de mí quiere hacerlo. Cíclope le dice, Habla como un amor, Cálmate, Y vuelve a casa a acabar lo que hemos empezado. Ella dice, Sé dónde tienen a Hop, Parece algo inventado, Pero resulta que es real. Se llama Kunlun. Cíclope se retira inmediatamente. En Wakanda, Storm llega. Pantera Negra le dice, El sumo sacerdote del clan Pantera, Ha anulado nuestro matrimonio. Ya no eres mi mujer. Ella le contesta, Pero si tú eres el sumo sacerdote, No hablemos de asuntos personales. Ya habrá tiempo para después. He venido a poner fin a esta catástrofe. Ir a los Avengers, Que quiero ayudarlos. Más tarde en Rusia, El capi le dice a los demás, Recuerden que solo hemos venido a rescatar a nuestros compañeros, No a combatir. She-Hulk pregunta, ¿Cómo sabemos que no es una trampa? Logan dice, Storm no nos vendería. Ellos se sorprenden, Al ver al profesor X. Él telepáticamente les dice, Avengers, Debemos actuar con certeza. Strange dice, Magic ha traído parte del limbo al plano terrenal. Este con un conjuro, Los convierte invisible a todos. En el estrecho de Bering, Coloso le está creando patas a la ballena. Magic dice, Vienen a por sus amigos. Nuestros héroes los encuentran. Ellos no pueden abrir la portada hacia Kun Lun, Porque hay demasiada interferencia demoníaca. Magic y Coloso atacan. Spider-Man se dice en sus pensamientos, Un hombre sabio me dijo alguna vez, Cuando eres un Avenger, Nunca falla. Tarde o temprano, Llega el momento de la verdad para ti, Así que te asegura de estar listo. Él le dice a Iron Fist, Dile a Hobb que lo decía en serio. Iron Fist pregunta, Espera, ¿Qué? 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 Este derrumba el lugar, Y dice, Sacan a los demás de aquí. Magic pregunta, ¿Condenernos? ¿Y cómo piensas hacerlo? Él le responde, Pues, Con el poder de la risa. ¿Toc, toc? Uf, Ya nadie aprecia los clásicos. Stor, Les abre una salida a los demás. Y abren el portal. Golosso y Magic, Intenta llegar donde ellos. Pero Spiderman, Los interrumpe. Magic le dice, Esto es penoso. ¿Por qué te contienes, hermano? Con todo el poder que dispones, Y no tienes agallas para usarlo. Termina de una vez, Antes de que yo acabe con ustedes dos. Golosso le contesta, Deja de decir esas cosas, hermana. Me preocupas, Me inquieta lo que te está haciendo el poder. Quizás, Yo debería llevar el poder de los dos. Ella le dice, Niño y orón, Apenas sabes qué hacer con tu poder. Él le contesta, No soy un niño, Soy tu hermano mayor. Y harías bien en recordarlo. Magic le dice, Harías bien en quitar esa mano de ahí. Spidey les dice, Vamos chicos, Seamos más civil. Spidey continúa, Las peleas entre hermano y hermana, Son tan, Indecorosas. Tienen que aprender a llevarse bien. Al fin y al cabo, Los dos saben qué pasaría con todo ese poder, Si alguno de ustedes cayera. ¿Verdad? Seguro que ninguno quiere ver eso. Nuestros héroes llegan a Kun Loon. Iron Fist dice, Este es el último. Hop pregunta, ¿Y dónde está Spider-Man? Wolverine grita, ¡Spider-Man! Él dice, Han ido el uno por el otro. Creo que, Puede que les haya echado una manita. Lo he hecho bien, Tío Ben. Ahora, Solo quiero derrumbarme de una vez, Si no te importa. Si ambos han caído, Eso significa que su poder ha ido. Pantera Negra le contesta, Sí, Es cierto. En Kun Loon, Scott dice, Hop, Debemos volver a casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!